Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a nuestros dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Star. Muchísimas gracias, los felicito por unirse y ser miembros del canal. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hablar sobre el mega tsunami de 160 pies de altura que va a azotar a toda Argentina. Argentina está sufriendo mutaciones en sus mares debido al desequilibrio de las temperaturas que hay a nivel mundial, pero en esta región del mundo los cambios están reflejando aún más. Este tsunami que se aproxima para Argentina va a ser tan devastador y poderoso que no va a haber sobrevivientes. Por eso les pido que no tomen esta advertencia como broma y migren de su país. Váyanse a sus países vecinos a vivir por el momento porque nadie va a sobrevivir a esto. Por eso ya las Naciones Unidas, la ONU, está preparando cientos de miles de aviones comerciales para trasladar y salvar a las 45 millones de personas que habitan en Argentina. Así que por favor, hay que prepararnos. Sabemos que muchísimos argentinos no van a creer esta noticia y no van a querer subir al avión. Y por eso ya en muy poco tiempo, escúchenme bien, el Papa Francisco va a lanzar un mensaje televisivo que va a ser televisado, pidiéndole a todos los argentinos de una manera de bastante compañerismo, bastante fraternal, que abandonen el país de Argentina. Porque ya le queda poco tiempo a este país y este país va a ser inhabitable ya de aquí en adelante porque no solo se aproximan tsunamis. Supongamos que toda la gente de Argentina logre sobrevivir a este tsunami. Pues no solo se aproximan tsunamis, como les digo, Argentina está sufriendo mutaciones por el cambio climático y en este país casi no pasan terremotos, o sea, casi no pasan desastres mundiales. Pero de aquí en adelante van a empezar a pasar terremotos muy poderosos, vienen los tsunamis de nuevo, vienen tornados, vienen ondas de calor muy fuertes, así que hay que prepararse. Este país va a quedar inhabitable, tanto así que ya se está hablando que se podría usar para una especie de negocio mundial en el futuro. No se sabe todavía para qué, pero eso es lo que se especula. Bueno amigos de YouTube, esta fue la breve información y si les gustó el video denle like y recuerden que ya se pueden unir al canal.